El día de hoy gente como ya han visto en el título de este vídeo les voy a mostrar qué es lo que va a ocurrir en el evento en vivo llamado Nexus War o guerra en el Nexus que se acerca pronto a Fortnite y como ya saben Galactus se va acercando poco a poco al mapa de Fortnite, inclusive en el cielo hay un destello que es Galactus que se va acercando poco a poco al mapa y en este vídeo les voy a mostrar qué es lo que va a hacer Galactus en el mapa de Fortnite, cómo vamos a poder combatirlo y cómo es que los jugadores vamos a poder ver este evento que será en vivo y antes de comenzar con el vídeo hay un sorteo activo en el canal de 5 packs de Serpiente Callejera y para poder participar de este sorteo lo que tienen que hacer es suscribirse al canal con la campanita activada luego tienen que ir a la tienda de Fortnite y colocar mi código de creador que es with-joey y por último tienen que enviarme a Instagram, Facebook o Twitter una captura de que ya han cumplido estos pasos y con esto estarían participando del sorteo los ganadores del sorteo al igual que los 15 pases de batalla los doy siempre por la comunidad de YouTube así que estén atentos al canal para poder saber si es que han ganado el sorteo y ahora sí vayamos con el vídeo y bueno antes de poder empezar a mostrarles qué es lo que va a hacer Galactus en el mapa de Fortnite y cómo es que vamos a poder detenerlo tenemos que saber quién es exactamente Galactus y cómo está por llegar al mapa de Fortnite para poder saber todo esto si es que vamos al pase de batalla y si miramos en la parte de abajo hay un cómic y en este cómic lo que nos dicen al inicio es que Thor y Galactus eran amigos y todo esto ocurrió cuando Galactus aterrizó en el hogar de Thor que es Asgard y le pidió ayuda para detener algo que se llama el invierno negro para poder detenerlo básicamente Galactus tenía que consumir 5 planetas especiales y con la ayuda de Thor pudo consumir el primer planeta y cuando se dirigían a buscar el segundo planeta Galactus vio la isla de Fortnite y con la energía que emana la isla de Fortnite Galactus no se pudo resistir y se dirigió hacia la isla de Fortnite para poder consumirla y Thor que es más rápido que Galactus nos avisó que él iba a llegar a consumir toda la isla de Fortnite esto que les acabo de decir es el inicio de cómo Thor y Galactus se conocieron y el por qué Galactus se está dirigiendo hacia la isla de Fortnite y algo que no muchos han dado cuenta es que hay un skin dentro del cómic que se llama Lady Sif que todavía no está dentro del juego y lo más probable es que en el transcurso del tiempo este skin aparezca en la tienda de Fortnite ya que hasta el momento todas las skins que han aparecido en el cómic están en Fortnite a excepción de Galactus que es el evento final de Fortnite y lo más probable es que este skin que les digo aparezca dentro de algunos días en la tienda de Fortnite y bueno sobre lo que les decía de que Galactus se iba acercando poco a poco al mapa de Fortnite desde cualquier parte del mapa podemos ver el destello que se encuentra al fondo en el cielo que cada vez se va haciendo más grande aquí en pantalla les voy a dejar algunas fotos para que puedan comparar cómo este destello se va haciendo cada vez más grande y cómo Galactus se va acercando cada vez más al mapa de Fortnite y bueno ahora sí les contaré cómo es que vamos a combatir a Galactus el día que sea el evento del Nexus War o guerra en el Nexus y para poder saber cómo es que pelearemos contra él en el mapa hay algo que no está del todo explicado y son los sentinelas que están entre la autoridad a la meda flígida y al vercas adormecidas estos sentinelas que aparecen destruidos sin manos o cabezas no sabemos quién los destruyó hay una referencia de que puede haber sido Wolverine por la mochila que encontramos en uno de los desafíos y el segundo estilo que se encuentra en los sentinelas pero sería un poco extraño ya que los sentinelas son gigantes igual eso es lo de menos lo que quiero decirles es que Tony Stark tiene todo el potencial para poder coger estos robots y utilizarlos en la batalla contra Galactus así que hasta ahora sabemos que estos sentinelas van a ser con quienes pelearemos en la batalla contra Galactus y lo haremos con la ayuda de Tony Stark ya que la parte de ser multimillonario tiene el potencial para repararlos y poder utilizarlos en el Nexus War y con eso ya tendría un poco más de sentido del por qué están los sentinelas en el mapa y seguro todavía algunos pensarán que los sentinelas están de adornos pero no lo creo ya que hay misiones para hacer con ellos como el segundo estilo de la mochila de Wolverine o una tarjeta perforada que podamos conseguir con estos sentinelas y como les dije al inicio del video también les iba a decir dónde va a ser el lugar en donde podremos ver el evento en vivo de Nexus War o Guerra en el Nexus y esto va a ser desde el Helicarger y seguro se preguntarán acaso el evento va a ocurrir donde se encuentra el Helicarger ahora mismo y la verdad es que no ya que el Helicarger pronto va a ser un punto de interés lo que significa que pronto vamos a poder caer en el Helicarger y vamos a poder lootear ese lugar y hacer las cosas que normalmente solemos hacer y esto se los digo por dos razones la primera es que el Helicarger es un lugar que está muy bien hecho para solamente estar 10 segundos en ese lugar ya que como todos saben este es un lugar en el cual estamos antes de que inicie la partida y si es que buscamos bien en este lugar podemos encontrar muchos detalles y también podemos encontrar una bóveda que actualmente se encuentra completamente cerrada y lo más probable es que en un futuro en el Helicarger hay un jefe al cual tengamos que matar para que nos entregue la tarjeta de acceso y la otra razón del por qué les digo que el Helicarger va a ser un punto de interés y que desde este lugar vamos a poder ver el evento de Nexus War es que ya se han filtrado videos donde se puede ver al Helicarger en medio del mapa lo que quiere decir que el Helicarger poco a poco va a ir moviéndose y también hay imágenes sobre esto como han visto en el video que les acabo de mostrar el Helicarger ya no se encontraba en el mismo lugar de siempre se ha movido cerca de la autoridad porque la persona que está grabando este video nos está marcando que ahí es donde se encuentra el Helicarger y por esta razón es que les digo que el Helicarger pronto va a ser un punto de interés y también creo que desde este lugar es de donde podremos ver el evento ya que como todos saben Galactus es gigante y para que todos podamos apreciar bien el evento necesitamos estar en un lugar elevado y es por eso que creo que el Helicarger es de donde vamos a poder ver el evento y después del evento que hubo con Travis Scott no creo que Fortnite haga otro evento donde tengamos que estar en la parte de abajo para poder verlo ya que no se puede apreciar bien el evento y además estoy seguro que Galactus es mil veces más grande que Travis Scott así que por eso necesitaremos un lugar muy elevado para poder ver bien el evento y el Helicarger además de ser un lugar en el cual vamos a poder ver el evento también creo que desde aquí podremos ayudar en destruir a Galactus y podremos ayudar ya que en el Helicarger hay torretas, hay Quinjets hay varias cosas con las cuales podremos infligir daño así que para poder ver como todo esto va avanzando y que es lo que va sucediendo en el mapa de Fortnite respecto a la guerra en el Nexus pueden suscribirse al canal ya que voy a estar subiendo videos como estos sobre cosas que tienen que ver con los eventos con actualizaciones, con nuevas armas, nuevos objetos sobre las nuevas cosas que van a ver en Fortnite voy a estar haciendo videos y por si se preguntan que es lo que va a pasar con los bugs no se preocupen porque mañana o pasado mañana voy a estar haciendo una recopilación en el canal y por cierto algo más que quería contarles y como no puedo ponerlo en otro video lo voy a hacer en este mismo video y es que se ha anunciado hace algunos días una colaboración entre Rocket League y Fortnite y esta colaboración se debe a que Rocket League pasará a ser totalmente gratis desde el 23 de septiembre así que solamente quedan 3 días para eso y además el 26 y 27 de septiembre habrá un evento llamado llama rama que es para celebrar que Rocket League pasará a ser gratis y en este evento nos darán algunas recompensas que aún no se saben cuáles son exactamente pero la próxima semana va a haber más información sobre esto y algo más sobre este tema es que Rocket ha sacado un trailer de la primera temporada y en el trailer aparte de anunciar varias cosas sobre el juego en la parte final se puede escuchar el autobús de batalla y también ver la sombra del autobús lo que es claramente una referencia sobre el próximo evento que habrá en Fortnite que por cierto para poder obtener las recompensas gratis lo más probable es que tengamos que descargar tanto Rocket League como Fortnite y bueno gente espero les haya gustado este video que acaban de ver y si es que tienen alguna teoría sobre lo que va a ocurrir en la guerra en el Nexus pueden dejarla aquí abajo en los comentarios porque voy a estar leyendo varias de sus teorías y nos estamos viendo en un próximo video Chau! 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 Chau!